Hola, yo soy Daniel, soy profesor y decano de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla. Estoy aquí para platicar con ustedes sobre las bondades de estudiar una licenciatura en ciencias. Te puedo platicar que estudiar ciencias en la Universidad de las Américas Puebla es una aventura. Necesitas ser muy inquieto, necesitas preguntarte muchas cosas, preguntarte cuestiones básicas. Ese tipo de preguntas son muy importantes porque a través del conocimiento científico puedes dar explicación a fenómenos tan simples a través, obviamente, de un conocimiento mucho más complejo y enriquecedor. Todo lo que tiene que ver con las matemáticas aplicadas de actuaría y de ciencia de datos tiene una grandísima demanda. En cualquier industria, en cualquier sector, en cualquier área, es importante que se analicen datos, que se apliquen fórmulas matemáticas para tratar de encontrar soluciones a problemáticas a las que se puede encontrar esa industria o ese sector. Desde el punto de vista de ciencias de la salud, es innegable, pues que el enfoque debe de ser hacia hospitales, hacia la clínica, hacia la preservación de la salud, pero también, cómo no, hacia la consulta particular. Y otro departamento que ofrece licenciaturas muy importantes, muy interesantes y de mucha vigencia actualmente son las licenciaturas de químico, farmacéutico, biólogo, de bioquímica clínica, de nanotecnología y de biología que, precisamente, se enfocan en los aspectos químicos y biológicos para estudiar, por ejemplo, enfermedades como las que vivimos, pero también soluciones a este tipo de enfermedades como nos puede aportar el área de nanotecnología. Te puedo decir que contamos con la mejor planta docente de este país. Nuestros profesores, sin duda, que son la fortaleza de la universidad. Trabajan todos los días para ofrecerte lo mejor de ellos, pero, por supuesto, también una preparación ardua para tener lo último de la información y del conocimiento. Por lo tanto, bueno, pues, al tener la mejor plantilla docente, una infraestructura importantísima y, por supuesto, una formación integral, te va a permitir ser un profesional de primer nivel y no solamente eso, sino que te va a convertir en un ciudadano del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!